Desde aquí no se puede ver el cementerio, está del otro lado de la presa, vamos. ¿Y quiénes son los cuatro que hay ahí encima? Nadie. Representan las cuatro fuentes de energía, agua, aire, sol y gas. ¿Y la emulsión? La presa es anterior a ella. Vaya, qué antigua. Ya no queda casi nada de esa época. Bueno, algo queda aún por ahí. Creo que es muy divertido de jugar en locura, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Qué hubiera acabado en dos días? ¡Con diado! Hace un tiempo intenté averiguar cuántos cementerios locust había. La respuesta fue un gran clasificado. Eran docenas. Puede que centenares incluso. No estarán todos infestados, ¿o sí? De un modo u otro vamos a averiguarlo. Bien. Esa torre de servicio nos permitirá llegar a la presa. Mierda. Una llamarada. Ahí viene veloz. ¡Hay que moverse! ¿De cuánto tiempo disponemos antes de que nos alcance? No mucho. ¡Enjambre! ¡Destúyanos antes de la llamarada! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Destruye ese hilo! ¿De cuánto tiempo disponemos antes de que nos alcance? No mucho. ¡Enjambre! ¡Destruyanos antes de la llamarada! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Granadero marcado! ¡Lo tengo! ¡No es buen momento para eso! ¡Míjera! ¡Leguete, fíjate! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Reguíse porque van a explotar estas musas y se nos van a caer por atrás! ¡Lanzando trenava de fragmentación! ¡Reguíse! ¡Hay que matarlo! ¡Despejamos el nido! ¡La primera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La derecha viene un perro! ¡Viene un perro! ¡A la izquierda! ¡Cuálca su balda! ¡Quinta el recorrido! ¡Granada! 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 ¡Lo que necesitaban! ¡Amago al reje! ¡Bola! ¡Dentendido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al reje! ¡Granada! ¡Es un saludo! ¡Suscríbete al reje! ¡Atrápalo! ¡Azio! ¡Entendido! ¡Pasó un matrimonio! ¡Vamos! ¡Al fondo del río! Acá resultamos ¡Estos servirán! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Demasiado tarde! ¡La llamarada está aquí! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Podremos el infierno! ¡El infierno! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Levántame! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 ¡La llamarada empeora! ¡Hay que seguir! ¡Ábrase paso! ¡Destruyan su cobertura! ¡Mierda! ¡Demasiado tarde! ¡La llamarada está aquí! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Podremos refugiarnos! ¡Celicambe! ¡Adelante! ¡Solver! ¡Vamos! 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 ¡Dron marcado! ¡La llamarada empeora! ¡Hay que seguir! ¡Ábranse paso! ¡Destruyan su cobertura! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Sabía que funcionaría! ¡Ahí tienen! ¡Dándole la cierta! ¡Mierda! ¡No necesitaba! ¡Dándole la cindona hacia arriba! ¿Sí? ¡Oh! ¡No necesitábamos! ¡No necesitábamos! ¡No necesitábamos! ¡Gracias! ¡No necesitábamos! ¡Rekat! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡El muro atormenta! ¡Ay, mierda! ¡Que no los toquen! ¡Ay, mierda! ¡Que no los toquen! ¡Hay que correr! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Sigan! ¡Ya casi está! ¡Ya viene otra descarga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Viene otra descarga! ¡Vamos todos adentro! ¿Qué te costaba quedarte pinche quieto? ¿Yo? ¿Yo? Tenía que llegar contigo, mensaje. ¡A la chingera! ¡Viste mi camino, wey! ¡No me refiero al inicio! ¡Me refiero al final, wey!